Enrique Ponce anuncia finalmente que lo que muchos intuían. Enrique Ponce dejó los ruedos por un tiempo y ahora, confirmó que retomará la actividad. Tras un tiempo en silencio, el torero dio la exclusiva que dará que hablar. Según el debate, Enrique Ponce confirmó su despedida en Valencia el 9 de octubre día de la Comunidad Valenciana, junto a Talavante y el novillero de la tierra Necromero. El torero estará acompañado por sus colegas y su pareja Ana Soria. —Haz la vista atrás y lo veo como un sueño. El artífice de todo fue mi abuelo, por el que aprendí el amor al toreo y el respeto al toro. Luego, ha sido una cadena sumando eslabones y siempre viviendo en torero. —Aunque me vaya, el torero que hay en mí no se irá nunca, dijo el diestro en el medio citado. Rafael García Garrido contactó conmigo para fallas, pero en mi cabeza no estaba ni siquiera el volver a torear. Sin embargo, la tarde del 9 de octubre va a ser mi última tarde como torero y quería que fuera en Valencia. Se hacen realidad los rumores del adiós del torero de Chiva en su tierra, después de la feria de otoño, el día de la Comunidad Valenciana, reveló Enrique Ponce en el medio citado. Si os ha gustado, deja tu like y visita más vídeos.